El músico guatemalteco Sergio Fernández, mejor conocido como Taz, celebra sus 25 años de carrera musical con un concierto en el Auditorio Nacional de Música. Taz integró las agrupaciones Idrium, Bohemia Suburbana y Los Últimos Adictos y en la actualidad participa junto a varios músicos guatemaltecos en el proyecto Alternativa, donde ofrecen un tributo al rock nacional. 25 años de estar en este rollo, en la batería, en el rock de Guate, un largo camino tocando varias bandas, te diría que tal es lo que más motiva hoy en día. Por un lado eso mismo, el rock, el gusto por la música, por el arte. Por el otro lado, Guatemala. Así que creer en esto, creo que nuestro país lo que más necesita es música, arte, cultura, esa creo que es el camino donde uno puede dar un granito de arena para que Guate sea pacífica y que cambie. Uno cree en ese tipo de cosas, como lo que yo pongo por ahí, ser adicto a sus sueños e ideales. Por otro lado eso, creer en lo que haces y Guate puede ser diferente. En el concierto participarán músicos como Giovanni Pinzón, Juan Carlos Barrios y Álvaro Rodríguez de Bohemia Suburbana, Rolando López, fundador y guitarrista de Los Últimos Adictos y Pepe Mejía, Milo Molina, Armando Pineda, Juan Aguirre y Hildra Ramos del Proyecto Alternativa. Taz, yo te deseo y te felicito por llegar a este punto de 25 años de carrera, que no cualquiera lo hace. Suena fácil, pero 25 años, son 25 años de estar en múltiples proyectos, de estar aguantando en los buenos tiempos y también en los malos tiempos. Así que muchas felicidades y adelante amigo, que esto sigue mucho más. Sergio Fernández Taz siente lucha y pasión por el rock del país y espera la participación de los amantes del rock guatemalteco en la celebración de sus 25 años de trayectoria. La cita es el viernes 22 de marzo, a partir de las 20 horas, en el Auditorio del Conservatorio Nacional de Música, en la 3ª avenida y 5ª calle de la Zona 1. Y la admisión es de 100 quetzales. Para PrensaLibre.com, Kenneth Cruz. ¡Gracias!